Residentes en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo, en el sector La Fe, externaron su preocupación ante la situación que viven por el visible deterioro de sus calles. En la humanidad tiene que haber una persona que tenga criterio de pensar que nosotros tengamos que andar con botas de esas grandes, para entrar para allá adentro, porque a la chancleta se le despega a todo el mundo para allá adentro, de esas mujeres que están para allá adentro. En numerosas ocasiones advierten que han llamado la atención de las autoridades sin recibir respuesta alguna. Queremos decirles que por favor no arreglen las calles, y además de eso los moquitos nos están destruyendo. Queremos que vengan en nuestro auxilio, ya que los niños se ponen fundas en los pies para ir a la escuela, que eso da pena que la juventud de ahora no haga nada por nosotros. Queremos que por favor nos traigan el tenido eléctrico y la tubería, que también necesitamos cuaca, pues donde desaloje el agua. NTN, Giovanni Paulino.